Y... ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Inhalo! Segundo lugar... Allá está con mi etiqueta, ¿no? Segundo lugar... shortage... Qué sigue lo que tenía que reunir, bigate... Te puedo bailar, te puedo bailar Mi boca me lloré Con los textos de mi corredor De números musicales De tu mano por la gente En tu inspiración Te puedo hacer herramientas Por eso me lloré Tu anillo me presenté ¡Vamos! Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Y hace ya lo que vuelvo a bailar, ¡oye!